Aún conservo tu perfume en mi almohada Como un rescoldo de ese amor que ya se acaba Guardo en el alma el perfume de tu boca desesperada Y solo fuimos un torrente de ternura Que poco a poco va llevando a la locura Para forjar nuestra pasión a flor de piel Hecha locura Yo voy buscando tu figura por las calles Y tu recuerdo se hace música en el aire Que me acompaña con su mágico fulgor Y pone alas a este río de mi sangre Oíse Tremece mi canción al recordarte Y vuelvo herido por la noche a refugiarme En ese hueco de ternura y de pasión Que me dejó tu amor Cuando la bruma se aprisiona en los espejos Y el humo juega con las formas de tu cuerpo Yo te presiento en la punta de mis dedos Y te deseo Y por mis venas corre un río de lujuria Que poco a poco va llevando a la locura Para forjar en nuestra pasión a flor de piel Hecha locura Yo voy buscando tu figura por las calles Y tu recuerdo se hace música en el aire Que me acompaña con su mágico fulgor Y pone alas a este río de mi sangre Oíse Tremece mi canción al recordarte Y vuelvo herido por la noche a refugiarme En este hueco de ternura y de pasión Que me, que me dejó tu amor Que me, que me dejó tu amor Que me, 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 que me